Música Hace cosa de un año empezamos a tener relación con Sergio y empezó a surgir un poco, surgieron ideas. En este marzo pasado, a principios de marzo, le propuse a Sergio Organizamos el primer campo de ciclismo Sergio Samitier y bueno, le costó cero coma el apuntarse a la movida. Música Estamos sorprendidos del apoyo que hemos tenido, tanto en primer lugar, el Ayuntamiento de Graus, que hemos mostrado su disposición para que lo pudiéramos organizar técnicamente. Y luego también llamamos al Consejo Superior de Deportes, aprovechando nuestra relación con el director general de la Fundación Deporte Joven, Félix Jordán Durríez, y bueno, pues también les encantó el proyecto. Música Hacemos actividades con bicicleta por la mañana, tanto de carretera como de montaña y por las tardes, pues hacemos otras actividades típicas de campamento. Música Y la verdad es que desde un primer momento, ya hablando del planteamiento puramente deportivo del campus, Sergio fue el primero el que dijo, no queremos un campus de tecnificación, de trabajo, de machaque, de esfuerzo. Sí que habrá momentos en los que se trabaje todo de forma más exigente, pero el resto del día tiene que estar complementado con actividades como talleres de fisioterapia, mecánica, actividades lúdicas como posee la piscina todos los días, como complemento a ese esfuerzo deportivo de un par o tres de horas. Y bueno, en definitiva, pues eso, sembrar la semilla para que aprendan a ser ciclistas y todo lo que esto conlleva, sobre todo. Música